¿Panteón Rococó? Panteón Rococó, esa, ya, vamos, safe. Pues puede ser. Panteón Rococó, me gusta una, güey. La de... Por las mañanas yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la convivo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo usa para soñar Ahí está ya, compas. Panteón Rococó, aquí con el compa Luisito Rey Gallo, pues muchas gracias, güey, por estar acá Gracias a ti Por darte el tiempo de compartir aquí Una platiquita entre compas Como ya sabes, el nombre entre compas Más que entrevista, pues me gustaría que Pues habláramos de diferentes temas, güey Como pueden ser incluso anécdotas Que hayas tenido a lo largo de tu carrera en YouTube, güey Que ya es bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya, güey? Como 11, 12 años, más o menos 12 años Sí Ponle Pero empezaste justamente hace 11, 12 años O desde antes ya hacías videos ¿Me explico? O sea, porque hay gente que dice No, pues yo empecé hace 20 años Pero hace 5 me dedico a eso Simón, recién justo vi un tuit que puso Gabo, el wherever Puso que el canal de wherever tu morro Cumplía recién 15 años Y yo empecé, pues Con él, más o menos En ese canal Entonces yo creo que pon tú 13 años Ajá Por ahí Ok Y qué, güey Primeramente, güey Sí ha habido muchos cambios En estos 13 años, güey Muchos cambios Sí Sí, güey Sí, sí Sí Creo que no sé cuántas generaciones Justo han pasado de YouTube Cuatro, quizás No sé Yo ya ni sé cuándo se acaba una generación Y cuándo empieza otra La neta, güey Yo podría decir que la primera fue Yayo, este Wherever Sin Fama Después la segunda fue Wherever Sin Fama Sí, yo creo que la segunda fue Wherever Con Fama El Crew Wherever Sin Fama otra vez Wherever Con Fama otra vez Bueno, sí Sí No, ya Cuando el wherever agarró fama Ya no se le va a quitar Pero yo creo que segunda generación Wherever Con Fama, ¿no? Y este Irreverente B Todo ese pedo Yo creo que tercera generación Pudiera ser como el Boom de los Polinesios Puede ser Ajá Cuarta generación Pues a lo mejor ¿En qué generación me meterías a mí, güey? ¿En la tercera? Yo creo que Cuando yo te conocí Bueno, yo te conocí Bueno, no sé Yo creo que Más bien tú dime, güey Pues es que yo no sé En cuál empecé, güey O sea, yo fui O sea, mi Mi boom de Los 24 horas y todo ese pedo Fue hace como cinco años, güey Entonces hace cinco años Yo digo que tercera Yo digo que tercera Tercera Bueno, estoy en la tercera Chingues Y ya la cuarta es como la de ahorita, ¿no? Hace de un año para acá Yo digo que ahorita ya estamos en quinta La quinta generación Que ya son con güey Que ya no conoces, güey Que ya de plano así Uno se siente medio como fuera la jugada A veces, ¿verdad? Sí, man Pues bueno, compas Vamos a empezar esta platiquita De este podcast Capítulo especial con invitado Con Paulusito Rey Así es que comenzamos Vámonos Mi cerveza, güey Casi no se consume esa madre Órale Ok A excepción de la raza que sí Que me vaya a decir Nah, ya soy de Sinaloa Ya, ya, ya Pero sí por excelencia Creo que es la Tecate Allá, güey Ok O sea, lo que más se consume Sí, la roja es buena Está rica Aquí siento que la Carta Blanca, güey La Victoria Están duras Victoria, mucho, sí Este... Indio incluso también También Sí Sí, sí Pero bueno, pues allá Modelo Tecate Modelo también, ok Modelo Tecate y Pacífico Es como lo duro Y últimamente por las rolas Que las ultra, ¿no? Unas ultra para la C Sí, sí, sí Esas están buenas Justo ahí como para Diz que estoy tomando Es como la Tecate Live, güey Mucha gente dice Esa madre qué, güey Esa madre no es Esa madre es agua pintada Sí, sí Sí te consideras una persona Que le gusta el chupirulo, ¿no? Sí, me considero alcohólico Plenamente Plenamente ¿Por qué me considero? Porque no identifico Cuando parar O sea, ahorita sé que No tanto de No mames Ya se tomó una Ya no va a parar Pero por ejemplo En pedas Hay mucha gente Que distingue Cuando está pedo Y es como Ya, güey Ajá, sí Si me paso de aquí Voy a empezar a hacer ridiculeces Exacto Y yo no, güey Yo es así como de No mames O sea, sí, a huevo Pisto, está chingón Está chingón A huevo, a huevo Y de repente No mames Güey, ya me tocó Huerte en una peda En Altata Sí ¿Te acuerdas? Sí Ese día, güey Yo dije Yo no conocía a este Luisito Rey, güey O sea, te cepillaste duro, güey Me cepillé duro O sea, al grado de que Ya no me pones atención, güey Sí, no Y aparte También fue mezcla de que También fue mezcla Ya el beat, güey Así en tu cabeza Ya ignorabas, güey Todo No, güey Luis, que esto Chilo, güey Fíjate que soy buen elemento tomando Pero También me gusta mucho la marihuana Entonces el pez que de repente Se te antoja O alguien saca Ah, justo creo que ese día También hubo también ahí Ya estando pedo Fumas Y pues ya Vas a un estado Que ya no es Este entendible Pero bueno Es parte Y pues Esa fue una buena experiencia, güey Me gustó Eso fue cuando hiciste El Rose El Rose Que la pasamos chingón ese día, güey En Altata, güey Hubo de todo Hubo Pisto Hubo Mary Jane Hubo de todo, güey Y la neta La pasé chingón Conocí un Luis Una faceta de Luis Que no conocía Y está bien cagado Porque En ese entonces Pues yo te miraba Más como El güey Que admiro De los videos, ¿sabes? Entonces El humanizarte, güey Para un chico Si es humano, güey Si se empeda Y si se pone bien loco, güey Simón, güey Nada más Fíjate que Recuerdo una anécdota De esa peda Y no le he contado Pero se me hizo Fuerte Extraña En la manera En que lo interpreté Estábamos en la peda Estaba Recordemos Estaba Oz Sí Estábamos nosotros Estaba Los dos hermanos Gemelos Bueno, cuates ¿Cómo se llaman? ¿Quién es, güey? Ale Ríos, me parece Ah, los Ríos Los Ríos Exacto Ellos ¿Quién más estaba? Estaba Susana y Turralde Susana y Turralde Estaba el Supertrucha, güey Estaba el Supertrucha No sé si Francisco Francisco creo que sí Pues que todos Salimos en el video Todos esos, güey Y estaba Creo que el compa Roche Sí Y otro güey No sé quién era Mi camarada El niño, güey, creo Bueno El chiste es que de repente En una peda Ya cuando ya estás En plano astral De marihuana Recuerdo que esos güey Se empezaron a cagar De la risa Así como muy cabrón Así como Y nosotros estamos Platicando adentro de la casa Fue tan exagerada Su reacción Que en mí fue como Verga, ¿qué está pasando allá? Sí, güey Es que ese güey es así El niño es de que Pero ¿sabes? O sea, yo lo interpreté como Ok, vamos afuera Vamos a ver qué pedo ¿Qué está pasando? Salgo Y plenamente Me di cuenta Que estaban cagando el palo O sea, fue como Jaja, nos estamos riendo De nada Jaja, jaja Absolutamente O sea, era nada más Para que vinieran Y fue así como Vaya Pedas time Pero sí fue algo Que dije Ok, bueno Y ya creo que me puse A bailar en ese momento Cosas extrañas De la peda Y mezclar marihuana Pero sí Interesante ese Ese momento allá Allá en el norte Sí Que por cierto Ahorita que mencionas La Mary Jane Este Y que dices Que gustas de pues Fumar con 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 Concurrente ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí Sí, seguido pues Diario Diario Ahorita estoy marihuana Que justo wey Unos cámaras en Sinaloa Wey Que no sé si ubicas Pancho Estrada Que es un comediante Y Ricky G Abrieron un podcast Que se llama Smokas wey Órale Y es marihuanos wey Ya Y está bien cagado Porque es un nicho Que tampoco nadie Estaba abarcando wey Estoy seguro que les va a ir Súper de huevos Sí, claro Y es de que Invitan a raza Que realmente guste De 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 estar en ese estado Y que wey Te invito por ellos wey Algún día deberías Si te echas una vuelta Por Sinaloa Que esos wey Están acá wey Seguro wey Va a ser un capitulazo wey Porque pues Ya me dijiste Que te gusta ese trip Sí man Y Wey es un podcast Que no tiene sentido ¿Sabes? Sí man Es solamente risa wey Cualquier tema Por más serio que sea Va a terminar siendo como Ja 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 wey O sea Qué cagado Que A mí en mi caso wey Ja ja Qué cagado que se te murió Tu papá wey O sea Simón, Simón O sea A ese nivel llegamos wey Sí, sí, sí ¿Sabes? O sea Acaba de fallecer mi jefe Hace dos, tres meses Y a ese nivel De que yo conté esa historia Y al principio Era como de incómodo Pero terminó siendo cagado Y es como Wey Este es el efecto De la marihuana Sí, claro Efectivamente Qué cabrón Entonces pues Igual Si tienes algún momento Por ahí Chécalo wey Se llama Smokas Cualquier capítulo Que te veas Vas a decir Sí me identifico wey Con ese estado mental Y Y pues justamente eso ¿Qué opinas De la De la marihuana wey? O sea Sientes que de verdad Ya es como un tema Que no debería incluso De ser tabú O sea Sí Hemos llegado ya a un nivel Donde no hay pedo wey O sea Es como Fumar maripú Perdón Como fumar tabaco Digo Sé que hay muchas diferencias Entre una cosa y la otra Pero me Me refiero Que ya es como Así de normal O piensas que Que va a llegar a ser Así de normal O cómo lo ves Yo creo que lo único Que limite Es la cuestión Que todavía no es legal Ajá Pero yo creo que Sí La mayoría ya la consume Y siento que más bien Ahorita viene la introducción De los jóvenes Que ya saben Qué pedo con la marihuana Los jóvenes que Educadamente fuman O sea Que no es como Fumo sin saber por qué Porque justamente Eso también es justo O sea Yo también tuve mi etapa En donde fumaba Sin tener una razón Ni un motivo Y claro que te jode Porque es un vicio Ajá Pero hoy en día Yo al menos lo hago Para hacer deporte Para ETC Ya identifiqué Porque por ejemplo Es como Ok Tengo esto Y esto por ejemplo No es marihuana Es CBD Y es como Ah ya entendí Que yo Anhelaba esto Porque me tranquiliza No necesito el THC Necesito el CBD Eso es lo que a mí me ayuda Entonces siento que ahorita Lo que hace falta Es que los jóvenes Que tengan un mayor contexto Eduquen a la gente mayor A los papás A los abuelos En cuestión de Que el marihuana No es el compa Que está Es que esa palabra Está tan satanizada Que el marihuana Es como que Eres la peor persona Del universo Simón Yo creo que ahora Nos toca justo A nosotros El incitar A los papás Pruébalo O sea Pruébalo Ve cómo te sientes Porque incluso Hay como obviamente Un largo camino Donde se han hecho Noticias Y notas Que quizá igual son falsas Sobre que es malo Que es malo Que es malo Que incluso Han hecho pruebas Y es malo O sea al final de cuentas Que tanto han estudiado El tema realmente Como para saber Si es bueno O es malo O si las noticias Que están consumiendo Solamente Pues están Siendo Alarmistas O fatalistas Incluso Claro Sin duda O sea Creo que Los medios Siempre se han encargado De Pues de Hacernos creer Lo que ellos quieren Efectivamente Sí claro Sí 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 No sé cuándo Vaya a salir Este podcast En sí Pero bueno Ahorita está como de moda Recién lo que pasó Con Loret de Mola Y AMLO ¿Qué pasó? De hecho sí Como que vi el tema Pero no sé De qué se trata Supuestamente O bueno No supuestamente AMLO reveló Cuánto ganaba Loret de Mola Y un chingo de banda Apoyó a Loret de Mola Así de No mames Cómo puede ser posible Este está exhibiendo Un periodista Y tal Y ya Ves las dos caras De la moneda Y es como de Ok Sí Está mal Que un presidente Exhiba cuánto gana Un periodista Pero también Es una cuestión De A ver O sea Estamos hablando Que los medios De información Les pagan Para que Con su poder masivo Nos vendan una realidad Ajá claro Y entonces es como Eso no está tan legal O sea Entiendo la parte De que sí sí No mames Estoy exhibiendo A Loret de Mola Pero es como Sí güey Pero eso es lo que Nos estamos tragando Nosotros Sí debería de haber Una regulación De güey O sea Tú tienes un poder Cuando llegas A miles de personas Y no puede convertirse La política Los partidos políticos En una marca Como nosotros Que Ah sí Como ahorita Que la estoy pasando Bien con Coca-Cola O sea Esto es un producto La política Es una ideología De cómo vemos la vida Entonces Pues bueno Es eso justo Lo de los medios Que tanto Nos influyen Día con día Y bueno Con la marihuana Pues sí Tanto que ya se estigmatizó Que algo que es medicinal Algo que ayuda Muchísima gente Hoy en día Muchos los ven como mal ¿Cómo haces para discernir La publicidad? Perdón Sí Los medios Pues me gusta Me gusta ver a gente preparada Frente a un micrófono Eso me gusta O sea El ver justamente A un Ciro A un Loreda A quién sé O sea Hay muchísima gente Muy preparada Y verlos Cómo hablan Está muy bonito Pero sí Plenamente Si entiendes Ya cuando ves noticias Que es como de Verga O sea Inclusive con el periódico Lo ves Y es como Muerte En ta 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 Asesinato En ta 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 Nos lleva la verga Ahorita ya te estás sintiendo mal Pues sigue Porque esto no acaba Así de Sí O sea Como sin solamente Eso pasar en el mundo O sea Como si es lo único Que está pasando Obviamente Supongo que están pasando Cosas chingos De cosas bien perras Y al final de cuentas Te estás tragando El 90% De pura información Que te hace mal Pues Exacto ¿Para qué Para qué le serviría A la humanidad Estar viendo Esas noticias? ¿Qué razón Tendría de ser eso? Ajá Pues Ventas, ¿no? Puede ser Pero justamente Es donde tú dices No son marcas Pues O sea Como para que quieres O sea Bueno, está raro Sí, man ¿Tienes posición política o no? No, creo que no No tengo una posición Me cae bien AMLO Y me cae mal AMLO Este Y todos los partidos políticos Siento que Son una mafia Todos nomás Por sacar lana Pero siento que Hay algunos güeyes Que sí quieren cambiar el país Pero dentro del sistema En el que vivimos Está muy cabrón Cambiar todo Por muchas cosas Entonces Siento que naturalmente La misma gente Tiene que hacer Que cambie eso Porque sí La política Está Pues es política Al final del día Sientes que México Es tan buen país En cuanto a recursos Güey Que es por eso Que a veces No hay límite En la corrupción Yo creo que Yo lo he llegado a pensar O sea Siento que el país Está tan cabronamente Que es tan rico En un chingo de aspectos Que es por eso Que como que Pues Todo el mundo Se quiere ir a manos llenas Así de que Me vale madre O sea Es como Como que lo ven Como un pinche Barril sin fondo ¿Sabes? Siento yo Que es un país Tan cabrón Que por eso Justamente Se empezó a crear Como la cultura La mala cultura De pues De robar De transear Y de Y de estar Como haciendo corrupción En cuanto a En el nivel Que estés Dentro de la Política O sociopolíticamente Hablando Simón Yo creo que México Es peculiar Es quizás No sé si muy parecido A todos los países De Latinoamérica Pero siento que México Justo O sea La ciudad Pues es un desmadreo Es un desmadre organizado O sea Hay Hay muchísimas reglas Que se violan Hay güeyes que les vale madre Y llegan temprano A su trabajo Entonces yo siento Que eso refleja También la política Que tenemos Güeyes Que es como Pues esto es el presupuesto Pero no nos hagamos O sea Vamos a utilizar la mitad Y la otra mitad Porque así es banda Entonces yo siento Que Que es así Yo siento que Tendría que haber Unos cambios Muy muy cabrones Para que Cambiara la situación Pero que aparte No son de un año A otro O sea Madre O sea Justo por ejemplo En el tema Güey Del Entremos en temas Del narcotráfico Güey O sea Eso no se va a acabar Güey O sea Y si se acaba Es un pinche Es una transición De años y años Güey Totalmente Es justo por eso Que a veces entiendo Que haya Personas En el gobierno Que no quieren atacar Como directamente Al narcotráfico Güey Porque Güey Es como Como dice el dicho Güey A rey muerto Rey puesto Güey O sea Hoy agarras a uno Y el día de mañana Está otro O va a haber un cagadero Para que haya otro Entonces creo yo Que es un tema De educación De trabajo Que es por ahí Donde empieza el pedo Pues es por ahí Donde está la raíz De todo O sea De nada sirve Que el pinche árbol Está ahí un frondoso Le quitas un brazo Güey Le va a salir Güey O sea Hay que ver la manera De cómo chingados Vas a arrancar Ese árbol de raíz Y esa raíz Está en la educación En el presupuesto Que se le invierte A la educación A problemas culturales Y a Este Empleos Güey Sí Yo No sé si Estoy a favor Del narco Pero siento Que hay unas reglas Que no conocemos A nivel mundial Que son las que rigen Plenamente El cuándo se debe De legalizar algo Y cuándo no No entiendo Por qué México Todavía no No legaliza la marihuana Pero yo siento Que el narco Pues al final del día Es Es Venta de productos Venta de productos En donde sí La educación Para Todo ese tipo De productos Debe de existir Pero es eso O sea Es Pues que al final Hay una oferta Hay una demanda Pues Si es un producto Totalmente Que no es legal Pero es un producto Como tú lo dices Que es legal O sea Es legal Entonces Es legal Cuando alguien Dice que es legal Exacto Es como hace años El alcohol No era legal Güey Ahora puedes ir A cualquier tiendita Y te venden una chela Y hay muchísimos productos Que hoy en día Bueno ya tienen Un sello negro Que hace que los veas Diferente En cuestión de Ah Entonces está cabrón Este producto Pero me lo voy a chingar Pero me lo voy a chingar Pues bueno Las drogas Pues al final del día Son productos Entonces Pues sí Pues está Es esa parte Es un tema lenso Pero qué chingón Puedo platicar contigo Güey Eres una persona Que siento Con la que sí puedo Platicar esos temas Y pasando a otro tema Güey ¿Por qué la pregunta? Porque siento como que Tu estilo es bien relax Güey Así como que X güey No me importan Ni las marcas Ni los lujos Ni nada O cuál es tu posición Ante ese Ante Digamos Un tema de consumismo Güey Sí Me gustaría ser más hippie Sinceramente ¿Neta? Sí totalmente O sea Me gusta Y plenamente entiendo Entiendo justo lo que dices Y en grabaciones Es como sí Me vale madre Y estoy conviviendo contigo O sea Un compa del trabajo Y es como de Qué me va a preocupar O sea Estoy grabando esto Y cuando me muera Alguien lo verá Y chido Ya vieron Cómo no era tan en serio Este Pero también Me tomo muy en serio La parte del trabajo O sea Sí me considero También esa parte Cuadrada En cuestión de que Como quiero ser hippie Dedicarme a ser hippie Sé que tengo que trabajar Mucho para Justo Este Ya vale A la libertad de hippie Efectivamente Entonces sí O sea El tema del consumismo Sí estás bien Como a desfavor O sea El tema de que Muchos influencers Hoy en día Es como que Las marcas Quién se ve mejor Quién trae el mejor cacle Quién trae Los mejores lentes Las mejores gorritas Los mejores accesorios Todo este pedo Yo creo que Yo creo que Creo que cada quien Viene a hacer su chamba Este De la mejor manera Y hay gente Que así O sea Naturalmente Porque así Le gusta vestirse bien Y le gusta bañarse Y le gusta Por así decirlo Yo tengo un mes Sin bañarme Y no hay ningún Pinche pedo Simón Simón Pero respetas pues O sea Al final del día Es como Cada quien Cada quien Como dice la canción Cada quien No se enreden Cada quien Simón Sí, sí, sí Entonces Sí, pues Pues eso Pero ¿Tuviste una transición? O sea ¿O siempre ha sido así? Desde que recuerdas No, yo creo que Sí tuve una transición No sé en qué momento Empecé Yo creo que Mi vida espiritual Hace unos años Y ya Actualmente Justo En algún momento Me cambié el nombre Entonces eso también Fue como que Como que te cambiaste el nombre Simón Sí, de pila ¿Ya no te llamas Luis? No No mames Sí, exacto Sí, me llamaba Este Por nombre Era Luis Ángel Era mi nombre No, no, no Ya no te llamas Luis Ya no me llamo Luis O sea Solamente el personaje Luisito Reis Ese es el personaje Sí, sí, sí Es el canal Es la marca Pero ya no te llamas Luis Ya no Me cambié el nombre Ahora me llamo Quetzalcóatl Como veo que te mamo la cultura O sea Lo prehispánico Ahora me llamo Quetzalcóatl Sí, me cambié el nombre A Ariel Ese es mi nombre No, güey ¿Cómo la sirenita? Exacto Simón Y este ¿Por qué, güey? No sé En este camino espiritual Llegó mucha información Este Muchos números Mucho Mucho de todo Mucho de que empecé A consumir Ajá Este Todo me llevó A hacer un cierre de ciclo Plenamente Y decir Quiero volver a empezar Y este Y con un nuevo nombre Y Y ahora soy Ariel Y ahora soy Ariel Ariel Camacho Ariel Camacho Y este Y eso Entonces Eso es una de tantas cosas Que sucedieron Que hoy en día Pero creo que es como muy personal O sea, nadie te va a decir Ariel, güey La gente de aquí sí O sea ¿Neta? No Sí, sí, sí Mis papás Me dicen ¿Qué pedo, Luis? Hay veces que se confunden Pero sí Sí me dicen Pero tú les dijiste A ver, a ver, a ver A ver, por lejos Quiero que aquí en adelante Pobre aquel que me liga Luis Algo así Algo así Al final del día Ha sido mucho En cuestión de De cuando me dicen Luis O cuando me dicen Ariel Es un saber Que al final del día El nombre No representa nada Es como O sea, vale madre ¿Cómo te llamas? O sea Sí, a veces tu papá Te ponen nombre Y nunca te dicen Ese pinche nombre, güey Chimón, eres este O sea, tú no eres Watsi Ni eres tu nombre Ni Que justamente Somos Si lo vemos así El que te estoy tocando Y ya, esos somos A ver Que justamente Si lo vemos así, güey Es como cuando Yo me empecé a llamar Watsi Claro En el canal Y que ahora Estoy seguro Que el 50% De las personas Me dice Watsi O sea, 50% de veces En mi vida Escucho un Watsi A escucho un arcángel, güey ¿Sabes? Ya es como Como tú dices Vale madre, güey O sea, en ese momento En que fui Watsi Fue como cambiarme el nombre También Sí, y al final del día Justo, o sea Es como Te miras frente al espejo Y es como Pues sí, o sea Sí, soy este güey Y a veces te miras Frente al espejo Y te ves muy mamón Y a veces es muy chido Y a veces es muy de la Entonces Entonces Pero no tienes cara De Ariel, güey No, cara de Es que no me habéis visto Maquillado Carlos Sí, jalo, güey ¡Carlos! ¡No, mames! Es que Luis también También tienes cara De Luis, güey Carlos, güey Sí, jalo, güey Carlos, santo Yagi, pizón Andrés Me gusta para ti ¡No, mames! ¿O qué? Don Andrés Don Andrés ¿O qué? ¡No, mames! Jaime, güey Jaime Jaime, ya Ya rucón Sí te veo siendo Jaime, güey O sea, soy Don Jaime Don Jaime ¡No, mames! Pero Ariel No, güey O sea, elegiste un nombre Que No sé, güey Aunque, bueno, me acuerdo de Ariel Camacho Y pues también era moreno, güey Chaparrito, güey Pero siempre Ariel Como que lo veo Como una persona blanca, güey ¡Qué racista! Para nosotros no es Para nosotros los morenos No es un nombre Es un buen punto Es un buen punto Sí Pero bueno, güey O sea, me dieron a escoger Entre diferentes nombres Uno era Ariel Y este Y me gustó Dije, sí, Ariel Está bien Pero esa fue la etapa Cuando dices tú De la transición De que empezaste a ser Como un pedo espiritual Este Hablando de eso ¿Te sentiste en algún momento De tu carrera, güey? O de tu trayectoria en YouTube, güey Que Que no sabías ¿Cuál era el propósito De todo este desmadre, güey? Sí O sea, que es como O sea En algún momento Estuviste en un pic De Güey, pues He hecho un chingo de cosas, güey Y he ganado un chingo de lana ¿Y cuál es el pedo? ¿Cuál es el propósito de esto? Claro Sí, sí, sí Sin duda ¿Y cómo viviste eso? ¿Cuál es tu como ¿Qué experiencia te queda de eso, güey? Yo creo Que No sé cuál sea la misión Muchas veces justo Fue como Ay, pero es que ¿Cuál es la misión? Y era como algo Que tenía muy clavado Y cambia constantemente Justamente hablamos de días En donde sí es como Mi misión es esta Y hay veces en donde No sé ni qué Pero recién estaba viendo un video Y al final lo que decía Ese video era un gurú Que decía Satguru Es un güey Que habla de la vida Y decía Muchos Buscamos nuestra misión Y es como Y quieres una misión muy cabrona Y una misión que Dios te ha dado Y es como Las peores atrocidades Es porque Supuestamente Estos güeyes La misión se la dio Dios Ajá Sí, como los terroristas y demás Sí, sí, sí Entonces Lo que ese güey decía Es La misión es Vivir de la manera más plena Que puedas vivir Cada momento Hoy en día Reconozco que tengo Una cierta historia Y al final del día Es bueno Justo, ¿no? O sea Transformemos eso En algo que Sea rentable Que nos dé una tranquilidad económica Porque pues en eso vivimos Y al final del día Justo también Tratando de ayudar En el entorno En donde estemos Este Pero Pero sí O sea Sí me pasó justo El Bueno, pero ¿Pero qué es lo que quiero lograr? Porque la neta Al punto a donde llegué En mi pico de fama Fue sin Básicamente buscar nada Fue como Ah, subo video Porque lo tengo que hacer Y así cada semana Y así Y ya cuando eres consciente De Bueno, pero entonces ¿Por qué lo voy a hacer? Resulta que no llegas A una respuesta Y ya nada más vives Entonces No sé Sí, o sea Porque Estamos hablando De que este gallo Por si nos está viendo Alguna nueva generación Por ahí O alguien que pues Apenas va empezando A consumir contenido Este gallo Pues prácticamente Está al punto De llegar a 10 millones En su canal de suscriptores Es una cifra Es una cifra Que aún ahorita Que se llega A cifras Exorbitantes 10 millones Siguen siendo 10 millones Es un chingo Igual un millón Ya pasó como a Ah, es un güey Que tiene un millón X Sí, es muy fácil Pero ya 10 millones Sigue costando Y en YouTube Sigue costando O sea, a pesar de que Ahorita estamos viendo Cifras muy cabronas En nuevos creadores 10 millones Es una Es una cifra Que sigue Sigue costando Y este güey Metía en ese entonces Tanto suscriptores Como vistas En millones O sea, estoy hablando De que hace 5 años Güey Tú metías de que Videos de millones Y millones Y millones Y millones Y millones Entonces Llega Supongo un punto Donde Ok O sea, de que Se te puede subir Güey ¿Sabes? Y a veces siento Que puede ser hasta normal Que te sientas diferente ¿O no? O sea, que te sientas como Güey Pues no eres parte del montón No eres parte de una ¿Sabes? O sea, creo que puede pasar Sí, yo creo que es Sí O sea, tienes reconocimiento De alguna manera éxito En lo que estás haciendo Este Dinero Porque eso se Es una consecuencia El dinero Dentro de todo este pedo ¿Qué güey? O sea, estás En un porcentaje muy pequeño Dentro de la población mexicana Que tiene todos esos privilegios Güey Perdón, me está hablando Azcárraga Le voy a contestar ¿Bueno? Sí, bueno, buenas tardes ¿Buenas tardes? ¿Quién habla? Sí, será ¿Dónde me habla En comunicarme El señor Luis Torra? Ah, sí, él habla De buenos.com, señor Llamada de calidad Que les hacemos A todos nuestros clientes Para saber si tuvieron Algún problema Con el pedido de hoy Ah, no, todo muy bien Muchas gracias ¿Todo muy bien? Ah, ok, ok Pues le hago una atenta invitación A ver si nos quiere Llenar la encuesta de calidad El señor que le estará llegando A su correo Sí, lo checaré Me encuentro en una grabación Pero en cuanto termine Lo hago Ah, ok, ok Sí, cuando pueda, señor Bueno, hasta luego Y ahora soy Ariel Oiga, le quiero explicar Porque yo no me llamo Luis Yo no soy Luis Torres Fíjate que No sé No sé Yo creo que Naturalmente No me considero Que sea alguien Alzado Porque vengo De escuela pública Entonces desde ahí Creo que te da Un güey Sabes de dónde vienes Pero En mi caso Cuando A lo mejor Se me quedó grabado Fue en un punto En donde Yo estaba Padeciendo O creyendo Que padecía Una enfermedad terminal Y era en mi punto En donde estaba En la isla Entonces estaba saliendo En la tele Y fue tener Ese pensamiento O esa vida Entonces fue como Al final darte cuenta Que es como de Y me ha pasado mucho eso Me ha pasado mucho eso El encontrar Los contrastes De la vida En cuestión de No mames Es que ahorita Estoy saliendo en tele Y es como Pero En mi mente Y en mi situación Yo cada noche Pienso que yo tengo Una enfermedad terminal Entonces la fama De que sirve Y también Situaciones en donde Te platicaba De un equipo De Rainbow Six Nos llegó a tocar En un momento En donde A un jugador Viviendo aquí Fallece su papá Lo asesinan Y le damos dinero Para que pudiera Solventar Vuelvo a entrar Después de Enterarme de la situación Y ya con el dinero Y veo a ese A este compa Pues literal En la cama Y el dinero Tirado en el piso Entonces es como De ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Al final del día Todo eso Porque al final del día Todos Todos Tenemos los mismos Sentimientos Pensamientos Tenemos Si lo comparamos Mismas inseguridades Y también somos Muy cabrones A la vez Y tenemos nuestros Lados oscuros Y tal Todo lo demás Todo lo demás Construido Pues es plenamente En el jueguito En el que jugamos Pero realmente Sí O sea Somos Lo mismo Yo nunca vi Que se te subiera O sea No Mi pregunta No fue Porque Es que un día Te vi Que eres bien De hecho Siempre te me has Hecho una persona Desde que te conocí Que fue hace como Cuatro años Siempre te has Hecho una persona Bien a toda madre Y siempre hemos mamado Con el tema De que me cobraste La primera colaboración Y que Por ahí Es parte del juego Y es parte del show Nunca ha pasado Aquí ya Lo desmentimos Eso creen Pero Siempre te ves Una persona Toda madre Pero justamente Por eso quería saber Cómo tú ¿Qué te dejó eso? Porque en algún momento Sentiste eso Sentiste que Estabas logrando Suscriptores Vistas Reconocimiento Trabajo con marcas Dinero Y era como Güey ¿Y qué sigue? ¿Y de aquí qué? ¿O qué vamos a hacer? Con esto que hemos logrado ¿Sabes? Y ahorita Entrando en el tema Del dinero ¿Qué haces? ¿O qué hiciste? ¿O qué has hecho Con tu dinero? Yo creo que Porque En ropa Y en bañarte No, ¿verdad? No, sí me baño En ropa Y en champú No Es un buen punto Este pantalón Sí, lo dejó un compa Y lo sé No, no Aunque trae fuego En los pies Eso sí Hay que admitir Lo trae fuego En los pies Mi compa Los pies Valen más Que todo Fue colaboración Valhalla Gracias No, pero ¿Qué me ha dejado? Yo creo que En lo que más He utilizado La lana Es en En nóminas Yo siento Yo siento que Es lo que más He utilizado Me he comprado Ciertas cosas La verdad Y es quizás Como Como en lo que Más he gastado He ido de viaje Y me he comprado Cosas que he querido Pero creo que Este Es quizás En eso En lo que me preocupo Un poquito más Ya hablando del dinero En cuestión de Me gustaría tener Una nómina más grande ¿Por qué? Es raro Que digas eso Sí, porque Me gustaría Hay gente que dice Yo no quiero nóminas Sí Porque siento Que una empresa Es eso Es un lugar de trabajo Es un lugar En donde Mucha gente Aprende Gana dinero Comparte Experiencias Entonces El poder crecer A nivel de A mí me ha llegado A familia que me dice Oye, no tienes trabajo Y en ese momento Fue como No, güey La neta Estamos cubiertos Entonces poder tener La oportunidad de Sí, güey Va, clávate Sin pedos Vemos qué haces Pero, o sea Chamba tienes Entonces eso O sea, eso habla De que eres una persona Que comparte Tus ganancias, güey Pues sí Sí O sea Realmente el querer más O sea, a veces El punto contrario Lo que estás diciendo Es alguien que dice Güey, pues mejor Prefiero dos güeyes Que hagan lo de 10 Me vale madre O sea A ver cómo le hacen Ustedes dos Pero no voy a meter A 10 cabrones A trabajar aquí ¿Sabes? Y tú dices Yo prefiero tener Un equipo más grande Que cada quien haga Como ciertas labores Específicas Y poder compartir Como lo que se genera O se ingresa En la empresa Simón Y yo creo que también Sin perder la comodidad Porque creo que estamos También en un momento En donde Pues también justo O sea, necesitas Es la cuestión De la tranquilidad De Güey Necesito tranquilidad Para hacer Me necesito sentir a gusto Para Para todo Entonces sí Sí, para no tener el estrés De Pues le debo a Coppel Güey Sí, sí Para todo Simón Simón Este Entonces sí Efectivamente Parte del juego Es la lana Entonces tener la cubierta ¿Te pones un sueldo O te gastas el dinero Así como no hay pedo Allí hay dinero No, sí hay un Sí hay ciertos Rangos Por así decirlo No sé si sueldo Pero Sí hay porcentajes Que se divide Se divide conforme Entra la lana Ah bueno Se divide así Y así Y así En torno a O sea, cada mes Cada mes O sea, cada mes Nunca ganas lo mismo Tú como Luis Como Ariel No Perdón No Sí, no O sea, hay meses que dices Ok, llegó esto Hoy gane más Sí Este mes gane menos Hay veces que sí Sí, sí O sea, porque yo Últimamente he estado haciendo eso Pero antes Yo estaba bien pendejo O sea, la neta es como Se va como acumulando Como acumulando el dinero Y pues a lo mejor Un mes gano menos Pero me sigo dando Los mismos pinches gustos Del mes antepasado Sí, claro Sí, sí Porque sabes que hay lana ahí De tiempo atrás Sí, man Entonces no hay como necesidad de Ah, hoy nada más me voy a gastar 15 mil pesos este mes Sino que me vale madre Y si unos tenis me cuestan 15 15 me los compro Sí, sí, sí Entonces Pues es un error, ¿no? Porque al final de cuentas Nunca sabes cuándo va a parar El tema ese, güey Un aprendizaje de lana, Simón Ajá Y nadie te enseña eso Y menos en un mundo Donde hacemos Pues contenido Que empezamos Bueno, al menos yo me considero Y al igual que tú Empezamos haciéndolo Meramente por gusto Sí, meramente por Güey, me gusta este pedo Este, el hecho de que la gente Lo comparta o lo comente Para mí es como que Que chingón Con eso Al principio Eso era como que Lo que valía más Ya después Empieza a entrar El estilo de vida Maldito Tu estilo de vida Que te hace entrar En un círculo Donde A lo mejor Te dan ganas De subir un video A la semana Pero tu estilo de vida Ya no es un video A la semana Tu estilo de vida Ya depende de 3 o 4 videos A la semana Sí, sí, sí Si quieres seguir viajando Como viajas Si quieres seguir vistiendo Como vistes Si quieres seguir Comprándote con lo que te compras Si quieres seguir manteniendo El equipo Que tienes que mantener El equipo Ya hay un güey allá atrás Checando que todo está Toda madre Y ese güey cobra Sí, sí, sí Entonces Ya no Ya sabes Ya entras en un círculo Donde pues Ya no es Es como mitad Por gusto Y mitad Porque hay que mantener Este pedo En muchos aspectos Ni siquiera a veces Solamente personales Sino ya también Externos Que De personas Nómina y equipo Que ya Ya te Te exiges De alguna manera Pues Sí, 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 sí Pues es que sí Eres mini empresario Ajá Y está bien difícil Sí, más porque No sabes Simón Tú güey Has trabajado mucho Con marcas güey He visto que Eres un Eres un Un carrito Que va dando Con marcas Simón No, pero Está bien interesante Porque Muchas Muchas personas No llegan a eso güey Te lo digo Desde el punto Desde que vivo En Culiacán Y en Culiacán Seguramente A excepción De gris De mis pastelitos Que obviamente Es una empresaria Sí, sí, sí Muy cabrona Después de ella Yo creo que Yo soy el que Ha trabajado más Con marcas Y mucha gente Me pregunta Que si como le echo Que si como Conecto y demás Este Justamente Estando en Culiacán Que es una ciudad Muy pequeña Donde quizá Todavía ni siquiera Existe la cultura De que las marcas Te vean como Una inversión Este Dentro de una campaña Y que te siguen Ofreciendo un sushi Por un video Y una mención Y un reel Sí Este Que experiencia Tienes tú Trabajando con marcas Como es Tu conecte Con las marcas Como Como lo llevas Como cual cosa Sabes Como la manera En la que tú Conectas con las marcas Y como te vendes Como tal Creo que es muy Natural De todo tipo O sea Hay Colaboraciones Que han sido Desde La cuestión Intercambio Ha habido también En cuestión De que tienen lana Y es Muy poca lana A comparación De unas campañas Muy grandes Pero es eso O sea Conozco el contexto Jalo a eso Hagámoslo Y también Conozco el contexto De Ya estamos hablando Que tú si traes Presupuesto Como dice Después del sapo La pedrada Pues sí De alguna manera Sí Entonces Ha sido muy Muy natural De todos tipos La neta O sea Así como has jalado Te mando este producto Y hazme una mención Pues Te cobro tanto Sí 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 He visto que Con las marcas De las más grandes Que he trabajado He trabajado con Puma Este El deal con Puma Es cómo 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 trabajas Con una marca Tan grande Como Puma Ya no estoy con Puma Ya no Disculpen Corten esto Vamos a cortarlo Vamos a poner Fue intercambio Solamente de ropa Ellos me daban ropa al mes La usaban Te mandaban como colecciones A veces sí A veces me daban Vales de descuento Y yo tenía que ir a Este A la tienda Y intercambiar ¿No? Ok Este Entonces esa era una ¿Y qué te pedían? ¿Que aparecieras todo el tiempo Con ropa en tus videos De su marca? Sí ¿O podía como variar? O sea O si podías de vez en cuando Estar con la competencia De salir un video Con pinche outfit De Nike No Exclusividad Sí había Sí había Eso sí Eso sí Al menos en ropa deportiva Era eso Y De repente Campañas o lanzamientos Oye ayúdanos a postear esto Oye ayúdanos a esto Oye va a ser la activación Ven al evento Ah va así chingón Yo creo que la La marca más grande Es Coca O sea Coca Y Sprite Definitivamente O sea Digamos juntos ¿No? Pero con Sprite Yo llevo renovando Aproximadamente Como siete años Más o menos así De año tras año Año tras año Renovando Renovando Me mandan cuatro litros Me mandan cuatro litros De Sprite Siempre hay Sprite Un seis de lata No ha sido Ha sido de las campañas Más chidas Porque ha confiado Pues la marca Pero ahí sí Es monetariamente Ahí sí Ahí sí Se hacen las acciones Que están pautadas Y la nata Entonces sí Pero Coca-Cola Es como Pues Sprite Es de Coca-Cola ¿No? Simón O sea ¿Eso te refieres Con Coca-Cola O esa parte Coca-Cola Sí No digamos Que Coca-Cola Company Pero específicamente Con Sprite Y Sprite Ha confiado un chingo Como en Desde el principio Pues de hace como Diez años Yo creo que empezó A confiar Como en Como en apostarle Al mundo De Pues del De la creación Del contenido En internet O sea Siento que Sprite Es de las marcas Que más se ha metido En el mundo De los influencers Y todo ese pedo Pues Sí, sí, sí Entonces Pues tienes una buena Experiencia con ellos Sí, muy cabrón Sí, sí, sí Son los que más Me han dado de comer Gracias a Dios O sea, si consideras O sea, si consideras que Monetariamente Has ganado No sé si en ciertas ocasiones Pero si has ganado Más de Esa campaña Que de videos No, no, no No, YouTube YouTube Pues YouTube Pero si a nivel Una marca Con quien he Trabajado Sí, Sprite Pero siempre YouTube ha sido Monetariamente Más fuerte Que cualquier marca Sí, porque es Mes tras mes Todos los años Pero no había un mes Que ah, hoy Fue de la chingada Hoy gané más Con esta marca Que con Listo Recientemente Sí, o sea Las visitas Han bajado mucho Justamente Que sí Hay veces Que llegan meses Y Ah, cabrón Mames Este, qué bueno Que llegó esta marca A hacer el paro Qué bueno Que llegó Chicharrando En una conchita Sí, sí, sí Y ¿Qué crees que pasó Con tu canal Que empezó a bajar A bajar A bajar A bajar ¿Cuál es tu Tu teoría? Mi teoría Yo creo que es Que Que empecé a hacer Contenido de diferente Tipo Hay gente Que se casa Con un contenido Y yo les admiro Muy cabrón Así gente Que es como No mames Es que el canal De tal compa Es de esto Y ya sé Lo que voy a ver Y no va a cambiar Y lo que va a cambiar Es el entorno Yo no puedo Yo me aburro fácilmente Llego a ciclos Me gusta experimentar Y es como Tengo esta pinche idea Que está bien extraña O sea Hice un video Que se llamaba Paro cardíaco Y era Improvisar escenas Random Y al final Nos daba un paro cardíaco Le fue de la chingada Pero yo tenía esa idea Y es como De wey Lo quiero hacer Lo quiero hacer Y sé que le va a ir mal Y así Llegué a esta etapa De mi vida En donde Bueno sí Los blogs Están muy chingón Pero ya no me siento Tan a gusto O sea Quiero hacer esto Quiero hacer esto Entonces como que la gente Pues sí Obviamente dice ¿Qué pedo Luis? Eso no está chistoso No me reí Cambia Y pues sí Yo creo que eso Naturalmente Tanto de la gente Y del algoritmo Que es como No pues ya no me está dando Este canal Pues naturalmente Este Pues se van dando Las cosas Entonces Obviamente Es Es llegar a un balance En encontrar El punto intermedio Entre lo que quieres hacer Y lo que funciona Pero yo Si le pudiera atribuir Algo Sería eso Pero no sientes que También a veces Al contrario De lo que dices Muchas veces Hay canales que se van Al declive Justamente Por hacer todo el tiempo Lo mismo Es como que Wey Ya me aburriste Wey Ah wey Otro puto reto Otra misma broma Wey Quien sabe Yo creo que es la forma En como lo hacen Porque por ejemplo Luisito Comunica Hace un mismo formato Cambia de Ciertos lugares Agrega ciertas cosas No sé que tanto Ha cambiado Pero se mantiene En un nicho No siento que Ha habido un cambio Yo creo que hay Muchos casos así Y hay otros casos En donde sí Es un licuado De contenidos Entonces Ese es mi caso Y pues bueno O sea Por ejemplo Yo segmento Mi contenido O sea Porque yo también Siento que yo No me gusta Hacer lo mismo O sea Tengo como Mi cereza Del pastel Que son unos 24 horas Pero nunca Los quise hacer Este Seguidos Porque sabía Que les iba A cortar El tiempo De caucidad ¿Sabes? Siento que si lo hacía Seguido Iba a llegar El momento En el que Ya wey Ya otra vez Lo mismo Ya O sea Y empecé Como a variarle Y dejé ese canal Y cuando quise Empezar otro proyecto Pues le llamé Tripeando con Watsi Que es más como Vlogs De mis viajes De mis experiencias Y demás Y me empezó A gustar un chingo Grabar esas mamadas En pandemia Le pegó en la madre Ese canal Entonces Pues regresé A Watsi Y seguí haciendo Pues mis mamadas De retos Y bromas Y la chingada Y obviamente Los 24 horas Siempre eran como De vez en cuando ¿Sabes? Uno cada mes Cada dos meses De repente Me da por hacer Un podcast Y es como Otra faceta De mí Y Yo la neta A mí el podcast Me ha sorprendido Más de lo que yo esperaba La neta yo lo hice Porque dije Tengo ganas de platicar Wey A veces Hasta conmigo mismo O de que otra persona Me rebote mis ideas De a ver wey Pues sí es lo chilo Lo que dices Pero yo opino ¿Sabes? Sí man Sí man Y Y funcionó más De lo que pensé Que iba a funcionar ¿Sabes? O sea Los últimos tres meses Yo creo que he ganado Mucho más de los podcasts Que de Todo lo demás que hago Wey Entonces Está como gay O sea Me sorprendió El que Un proyecto Que ni siquiera yo mismo Le tenía tanta Fera como que Ok Va a ser como un extra ¿Sabes? Lo veía como Ah Si bien me va Pues ahí agarra 15 mil pesos Y la verga Como un extra Sí, sí, sí Y no fue un extra Terminó siendo De los últimos tres meses Para acá Terminó siendo el 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 Mayor porcentaje De mis ganancias Wey Entonces Pero así estoy Estoy como variando No sé Tú cómo me veas Y como que Wey Pues yo siempre te veo Como el mismo wey Pero con diferente Pinche ecosistema Es que creo que ya justo Ya no puedes Distinguir a un A un creador En cuestión de Algo en específico O sea Si es como que Ya nos hemos diversificado Mucho todos Este En cuestión de que Sí, hace podcast Pero también hace esto Y te encuentras el wey De que es esto Pero también es streamer Este Entonces sí Creo que justo O sea Como ya hay un catálogo De oportunidades De formatos Ya justo Cada quien se va Hacia lo que Le llama más Y cuál es ¿Qué sigue En Luisito Rey O en Ariel? Bueno, no, no En Ariel ya No, Luisito Rey Pues Piensas habría otro Es que tienes otros canales ¿No? Tenemos varios canales Sí Tengo 100 Tenemos sí Tenemos como 5 Tenemos uno de espiritualidad Tenemos uno de gaming Tenemos Luisito Rey Tenemos Conecta con Dios Tenemos Conecta con Dios Este Tenemos sí De todos tipos contenidos Y gracias a Dios Hoy ya tenemos Esos canales Antes era No mames Si hoy en día De alguna manera En Luisito Rey Sabe que puede encontrar Comedia y entretenimiento De todo tipo De todo tipo Antes no Antes era como No mames En Luisito Rey Estoy viendo cosas espirituales Estoy viendo cosas de gaming Estoy viendo de Entonces Hoy en día Lo dividimos así En canales Entonces Pues en todos Cada uno tiene su Su plan Su objetivo Su misión Ajá Entonces al final del día Pues es eso Seguir haciendo videos Y ¿Y piensas retirarte algún día O dices Nah Yo voy a seguir toda mi pinche vida Aquí Yo quisiera en algún momento Sí Me gusta hacer videos Pero quisiera retirarme De la constancia Ok De eso sí quisiera retirarme El justo El cámara barrio Nos vemos en un año Para regresar a hacer un video Chingón Eso es lo que me gustaría Hacer Porque sé que Hacer videos No mames Está muy chingón O sea No lo harías Ahorita no te retirarías Unos seis meses Ahorita no puedo Ahorita sí necesito Este Pues sí Seguir 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 subiendo videos Aterrizando todo Simón Pero sientes que sí sería como Súper chingón Esa idea de Me retiro seis meses Un año No mames Claro que sí Como que vienes como con Sí 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 Plenamente Y hacer lo que sea O sea Naturalmente yo creo que te nutres Pero sí No mames ¿Qué haces en seis meses libres? No mames Ser hippie wey Ser hippie ¿Qué diferencias hay De De cuando Dejaste de ser como Bueno ¿Existe todavía el Whatever Tomorrow Crew? Pues en TikTok sí Con un chingo de clips Que suben los cabrones Este Como tal Ya tiene mucho Que no nos reunimos Tiene como dos años Quizás más Que no nos juntamos Existe más que nada Como un hombre O sea Y el recuerdo De quiénes eran los integrantes Sí Sí ¿Cuál es la diferencia Wey De cuando eras parte Del War of Tomorrow Crew A cuando pasaste a ser Luisito Rey Como único Así como Este es mi canal Y este es mi trip No sé Yo creo que La diferencia Yo en algún momento Cuando hacía videos Desde hace tiempo Sabía que tenía que Que hacer contenidos solos Porque sabía que Si yo metía mucho A los del crew Naturalmente la gente Iba a pedir Que siempre estuvieran Ajá Entonces en algún momento Ya cuando fue lo de La isla Y fue como de Ok bueno Pues ya tengo Digamos que un saltito Ya me conoce la mamá De quien me veía Entonces sí fue como Ok Este Necesito empezar a Diversificar Y no tener Este Pues al crew siempre Entonces así me la seguí Y justamente En momentos específicos Era cuando estaban Y Y ya Diferencia no sé O sea Diferencia pues es que Estando todo el crew Pues es un desmadre En conjunto y todo Pero por ejemplo En el crew Cuando tú todavía Hablemos de cuando todavía Ni siquiera tenías ganas Tú tenías un sueldo ahí Tú ganabas De un sueldo O sea Ah te vamos a dar tanto Sí Era como por video Por mes Por Sí quincenal Un sueldo quincenal Y era así como que Para ti era mucho Poquito o estaba justo Yo saliendo de la universidad Sin trabajar Nos pagaban me parece Que quincenal Dos mil pesos Quincenal En ese tiempo Pues era O sea Estoy saliendo de la universidad Tengo un trabajo Y aparte nos estaban poniendo Una casa para hacer videos Con el wherever En la del valle Y era como de Ah pues está chingón Está chido Nos ponen despensa Y nos están dando este varo ¿Quién se los ponía? Talán Sí entonces para nosotros Para todos Estaba bien Este Ya pasan los años Y ya hoy en día Ya cuando dices Ah pues esto ganas de YouTube Si es como de No mames Este Si era muy poco En aquel entonces Se ganaba más de YouTube O menos Menos No Ay no sé Es un buen punto Habrá que ver Los estados financieros De esa época Yo no sé No sé Porque pon tú Éramos cinco del crew Que a todos les pagaran eso Estamos hablando Que eran dos quincenales Cuatro mensuales O sea ¿Guerero también ganaba eso? O él ganaba más ¿No? Él ganaba más Él ganaba dos quinientos Ganaba Si no sé Yo creo que sí Era una buena cantidad O sea Era buena cantidad Porque también no había Tantos canales Entonces era Yo creo que quizás Parecido Tal vez ¿Parecido ahora? Parecido ahora Es que pues bueno No me tocó esa época Pero a mí por ejemplo Me va mejor ahora Que cuando era Bueno es que sí hay una Razón del por qué Me va mejor ahora O sea me va mejor ahora Que cuando yo metía Millones y millones De vistas en mi canal Que fue mi punto Donde pegué Pasado de verga ¿Por qué? Porque me metieron Estafaron como talán Pero no fue talán Fue mi punto No mames Pues sí Mira Haz de cuenta Creo que esto No lo he dicho nunca O sea yo pensé Que nada más Me estaban chingando Pues lo que me cobraban El porcentaje ¿Qué porcentaje era? El cinco Bueno primero empecé Con el treinta Pero era cuando ganaba Tres mil pesos al mes Dos mil pesos Ok O sea me quistaban Quinientos pesos Y así Y no vivía de eso Pero cuando ya se viene La época chila Donde pego Y todo Empiezo a meter De que quince Veinte millones De vistas al mes Pues güey Te hablo de que En ese entonces Yo ganaba cuarenta mil Creo que el cheque Más grande que cobré Fue cincuenta mil pesos Ok Pero te hablo de que metía Diez, quince, veinte millones De vistas Obviamente Para un güey Que toda su vida Había ganado ocho mil pesos Al mes Cincuenta mil Era como No mames Soy rico Claro Y así me sentía Entonces yo no tenía Como ni siquiera El afán de reclamar Por qué me estaban pagando Tan poquito Porque para mí No era poquito Era un chingo Sí mano Entonces yo decía De esos cincuenta Me están quitando No sé güey Tres, dos Del cinco Que era el cinco por ciento Cinco mil pesos Ok No hay pedo güey Cinco mil pesos Está toda madre Pero cómo pasa güey De que Gracias a que Pues si te supiste El pedo de mi tú Que empezaron Como a atrasarse Con pagos Me empezaron a deber Creo que cinco o seis meses Fueron lo que me quedaron debiendo Yo nunca reclamé Porque pues Aparte que trabajaba Con algunas marcas Como en aquel momento Uber Este Tecate Este Empezaban Me empezaban a tener Buenas campañas Pues no No me rugía ese dinero Por así decirlo No lo necesitaba Entonces me esperé Que me dejaron de pagar Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Ya en el sexto mes Dije No mames Ya si Están pasando Entonces ya Empecé a reclamar Entre ese reclamo Y demás Pues pedí salirme De De Me too Y Y justo Pues si No me hicieron pedo Me dejaron salir Pero me quedaron debiendo Esos seis meses Que al final Me terminaron pagando Como tres En pagitos Ok Pero Cuando me salgo Y ya para cuando me salgo Ya tenía menos vistas Que antes Que en el momento Que te hablo Como es posible Que empecé A ganar más We Entonces no me cuadraba Y empecé a ver O sea Había meses Que no metía Ni la mitad De vistas De antes Y ganaba 80 100 mil pesos Y yo Entonces quiere decir Que en aquel entonces Con estos O sea Según mis cálculos Yo podía haber estado Ganando 200 300 mil pesos Por mes Y estos Me estaban dando 50 Hasta estaban dando El 5 Era como al revés Me estaban dando A mi el 5 Yo creo No creo que el 5 Pero quizá me daban El 20 O el 30 Y es algo bien Estúpido Como le dejas Tus ganancias Que las cobre Alguien más Y que luego te diga Tú ganaste esto Si man Y tú te la quejas Porque te mandan El recibo así De anuncios Y ta 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 Está bien Me cuadra Si pues Entonces Me too time Yo a veces Me quedo pensando Wey Que hubiera pasado Conmigo Si en ese momento Que yo pues Empecé a ganar 30 40 50 Que 50 Ya era lo máximo Pues yo me sentía Como wey La hice Que chingón Wey Libertad financiera De alguna manera Si si Que hubiera pasado Si en ese momento En un mes Me dan 300 mil baros Wey Que hago wey Y luego el que sigue Ya sabes que también Viene similar Yo a veces digo Que hubiera hecho wey Si man No se Siento que si hubiera Perdió un poco la cabeza Y hay muchos Muchos chavos Que están en esas Actualmente Que tienen 18 20 años Y pum 300 400 mil pesos por mes Medio millón Que haces wey Si wey Es un buen punto Que estas haciendo Con tu dinero Youtuber Del futuro Y por eso ves Que se compran De que pinches Tenis carisimos Wey Ropa carisima Pues porque Pues no hay ningún Compromiso en su vida Wey Su vida es como Verse bien En las fotos De Instagram Y se vale Creo que También es parte De el principio De recibir algo Pues te lo quieres Como Como hacer algo Que nunca hiciste De morro Comprarte los tenis Que siempre querías Wey Ir a Viajar a A un país Que siempre quisiste Se vale Pues al final de cuentas El carro Todo ese pedo Si Aquí el problema Es justo Creo que el impacto Que muchas veces Puede causar En los morros Pues en la mayoría En toda la gente Que justamente está viendo Este estilo de vida Que es como Mames Es que es Demasiada perfecta Su vida Este Y ya no antes Como una cuestión De que es perfecto El que estoy viendo Aquí en la revista Que es este Justin Timberlake No Aquí ya es el wey Que es su vida perfecta Y lo veo cada vez Más cerca Veo sus historias Ajá Y todo es perfecto No es una No es un pinche Una celebridad de Hollywood No es No es un cuno pues Sí No es una celebridad No sé qué tanto inspire Y qué tanto Pueda Desilusionar No sé Pues por ahí Dice René Residente Que si tú muestras Tus Tus lujos Que tú Habla de los reggaetoneros Específicamente Que tu jet Que tus pinches joyas Que tus Que tus marcas De Gucci Givenchy Sí Y que si te escudas Diciendo que es para inspirar Pues que estás bien pendejo Porque eso Ni siquiera debería ser Algo inspiracional Claro O sea tú inspiras a alguien Cuando le muestras El camino Hacia eso O sea Hacia cómo llegar a eso No ya No que Ok Dime cómo Cómo logro eso O sea Qué chingón que lo tienes Pero dime cómo hago Para que mi vida Cambie Y pueda llegar a Por lo menos la mitad De lo que tú me estás mostrando Claro Sí 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 Yo la neta Yo no veo como inspiración Cuando alguien Un youtuber Sube sus carros No wey O sea Digo qué chingón Pero para mí No es inspiracional O sea Para mí inspiracional Es escuchar a cabrones Que me están diciendo En qué la cagaron Cómo le hicieron Cómo se le dieron del hoyo Porque yo digo Si yo hubiera escuchado Esa plática antes A lo mejor Algo hubiera hecho Mejor de lo que lo hice ¿Sabes? Eso para mí Es más inspiracional Que un wey Que me está mostrando Sus pinches carros Wey Claro Sus lujos Y yo cuando llego A mostrar algo A veces Es más porque Siento que es parte De mi negocio Este Hablando Específicamente De tenis Wey Yo soy muy amante De ese pedo Y gasto mucho dinero En eso Pero así como gasto En eso Siento que de alguna manera Eso se me remunera Porque he tenido A veces algunos deals Que me han como O sea Como estar en ese juego Es como Pues viene de regreso ¿Sabes? Sí Es como el invierto primero Para recibir después Entonces digo Bueno pues Sí, sí, sí No está tan padejo Lo que estoy diciendo Claro Sí, sí Pero siempre le digo A la raza Y a pesar de que yo A veces hago contenido De tenis Y a la gente le gusta Porque ya incluso Tiene como una confianza En mí de Ah, este wey Sabe cómo está el pedo Yo siempre les digo Wey Unos tenis No es prioridad Wey Sí, nada O sea, esta madre Es un gusto Que te vas a dar Si te lo puedes dar Pero si no, wey Hay un chingo De cosas antes Que ponerte unos pinches Tenis de 10 mil 20 mil pesos Y espero que a la gente Le quede enseñanza Porque pues en algún momento Entonces yo no No me ponía tenis caros Era lo que había Sí, sí, claro Sí, ma Y así ¿Qué tan amante Eran los tenis? ¿Te vale ver? Ah, sí O sea Me gusta el estilo De tenis Con los que me veo bien Ya conocer Este así De no mames Esto es acá De las de acá O sea Me gustan los Jordan Porque vi de las dance Y fue como No mames Unos Jordan Pero nada más Creo que esa serie Tuvo como un antes Y un después, wey Sobre todo en México, wey Porque en México No estaba tan fuerte El hype No estaba tan fuerte La cultura Creo que esa pinche serie Vino como a detonar Yo siento que esa serie Para adelante Pum Los Jordan, wey Wey Yo antes venía aquí A Ciudad de México Antes de hacer esa serie Y pues era muy común Encontrarnos los Jordan, wey En Invictus, wey En tiendas, wey A precio de tienda, wey Sí Ahorita ya no los encuentras, wey Sí Se volvió una p*** Cultura bien cabrona Y pues la reventa También está por todos lados Y aquí en Ciudad de México Supongo que es la cuna de Sí, bueno De reventa Y de tiendas Que se han abierto De reventa O sea Tiendas que Son tiendas oficiales Pero llegas Y este teni Lo encuentras en siete bolas Cuando sabes que costaba dos Qué cabrón O sea Y a veces digo Es que el teni Vale dos mil pesos, wey Eso es lo que vale real ¿Sabes? Ok Si tú comparas un teni De diez mil pesos De reventa Con un teni De diez mil pesos Italiano La calidad del italiano Es mucho Sí es de diez mil pesos Pero esta madre No es de diez mil pesos ¿Estos cuántos te costaron? Estos me los regalaron Pero cuestan ocho ¿Ocho baros? ¡Hala, bebé! Ok Igual que los tuyos, wey Los tuyos también valen Como ocho baros, wey ¿Menos? No más No ¿En reventa? Es que estos son este Estos son de Tepito, wey Pues sí O sea, son este Ah, son clon Son clon Verga, a ver Pues estamos, ¿no? Pero me huelen las piezas No hay pedo Pues es un muy buen clon, wey O sea, están madreados De sucios Sí, sí Eso sí, pero Pues también son Güey Ah, son P*** Madre O sea, hay ciertas diferencias Pero no así abismales, wey Sí, man Güey Es que, güey El clon es lo de hoy, wey No, y mira Pasa Pasa Guacha este tema Ajá Si yo, güey Que la gente ya me ve Con un chingo de tenis Pues, digamos De que, pues Chilos Si yo el día de mañana Me pongo unos clon Nadie, güey Va a pensar que son clon, wey Sí, man ¿Por qué? Porque ya me gané Como por así decir Este estatus de Pues, güey No creo que el Watsi Vaya a traer unos clon Lo mismo me pasó contigo Y dije, güey Sí, Luis es muy hippie Pero no va a traer unos clon, güey Sí Sí, pues Y eso pasa O sea, tú Imagínate que No sé, güey Este Lebron James Trae los Dior Los Sí, ¿sabes cuál son Dior? Jordan Dior Que son carísimos En reventa Los trae clon, güey Nadie va a pensar Que ese güey Los trae clon, güey O sea, un clon Bueno O sea, un clon Porque hay de clones a clones Sí, sí, sí Hay clones que de plano Están muy, muy Chubukis, güey Muy de la chingada ¿Qué, güey? Sí, no había escuchado Esa Esa Palabra Chubuki Así todo culero Pero hay clones Que justamente Como los que traes Que, güey Pues sí están sucios Y la chingada Pero, güey Real Los acabo de ver Y no es como que Unas diferencias tan abismales Ya los conocedores dirán No, sí Sí, ya sé que hay gente Que sabe más Incluso yo nunca me considero Un experto Soy un güey Que le gustan los tenis Y que, pues sí Lee un poco De la cultura De chingada Pero tampoco estoy tan clavado También tengo un chingo De cosas que hacer Como para clavarme Nada más en eso Sí, man Entonces, este Justo, güey O sea, si LeBron James Trae unos Unos De Dior Clon Un clon bueno Nadie va a pensar Que son clon Digamos que ese es como Un punto a favor Hacia nosotros Que si el día de mañana Yo me quiero comprar Este Unos Jordan De 30 mil pesos En reventa Clon Que en 3 mil Sí, sí Pásame tu dealer De saber Sí Te va a pasar Es una buena cuenta Sí, sí Y tiene un buen Sí, sí, sí No, sí, pásame Se llama Valhalla Saludos a mi compa Valhalla Sí, sí, sí Le voy a decir Ahorita Si vas a andar por acá Igual te manda unos No sé Ya está Este Pues nada, Luis ¿Algo que quieras agregar, güey? Pues muchísimas gracias Gracias por Por la invitation Y bueno Esperemos pronto ir Por unos aguachiles A tu tierra Claro que sí Y a ver a las del Oxxo Más guapas de todo el planeta Sí piensas que las mujeres Curios son muy guapas, ¿no? Sí, güey Sí, 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 sí Hasta has estado por allá Y has visto que Es que, güey, allá está bien cagado ¿Qué? Hasta la que te tienden las tortillas, güey No te quieres salir O sea, del Oxxo Yo no me quería salir así como Sí Sí Y siento yo que en Ciudad de México, güey, hay como zonas Sí Es como por zonas donde dices Aquí me puedo encontrar morras Pero no, sí, allá sí Sí están muy guapas Muy, muy guapas Y muy buena onda No son payasas, justo ¿Dónde? Allá en Culiacán, en Mazatlán Hay una que sí, güey ¿Sí? Lo que no me gusta de la cultura culiche en las mujeres, güey Es que muchas veces Muchas veces también como alucinadas, güey Como que están esperando al güey Que le solucione la vida Ya O sea, en Culiacán se mueve mucho dinero Eso, fíjate, justo, güey O sea, aquí hay tacos hasta de dos pesos, güey Sí Allá no te vas a encontrar un taco de menos de 20, 30 pesos, güey La vida cara, ¿eh? Pero porque todo el comercio, güey, está dirigido hacia esa raza que tiene el poder adquisitivo De en unos tacos gastarse 300 pesos, güey Sí, man ¿Me explico? O sea, y para el que no tiene, güey, debe ser difícil, güey Sí Está cabrón, güey Sí, sí Que no tengas muchas opciones donde digas tú, ok, aquí está caro Pero pues hay otras opciones donde puedo comer a toda madre muy barato Claro Allá la mayoría del comercio está dirigido hacia esa raza, esa racita, güey Y pues las moras acostumbran también, güey, que las lleven a lugares buenos Y que les invites todo y que pases por ahí en tu Cheyenne Anda Fíjate Entonces no es tan fácil Pues la del Oxxo que yo me encontré Era muy buena Y por ejemplo, entrando en un tema final como en eso, güey Tú, gracias a tu fama, güey, si es cierto es que las moras te veían más guapo, güey O sea, si sentiste en algún punto donde Ah, no mames, güey, nunca pensé que me tirara el ruido de tantas moras, güey Si bien no soy el más ligador y así, porque siento que muchas veces puede ser en Ay, oh, este, qué buen video Y ya si tú eres un ligador, pues ya es así, te gustó Por cierto, te ves muy guapa y ya ligaste, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no es así como que, ah, qué buen video Es chido Este, pero sí siento que al final del día, pues sí te da un, pues no sé, una plática más fácil Un conecte más fácil Ya dependerá de tu forma de ser y lo que quieras y también ella Pero así, este, como tal de, así a huevo, güey Yo digo que no tanto, eh No sé Juan Pazurita, pero en mí no Pero Juan Pazurita es guapo, güey Juan Pazurita es guapo de ley, sí A ver, youtubers guapos, güey Juan Pazurita, Fede Viguebani De los dos hogas, ¿no? Ese Ajá Perros esos, güey, qué pedo Mira, nada, no tiene negocio, güey, allá arriba tan chingue, chingue, güey Fede Viguebani, de la edad, Gbenji Ese güey, Gbenji Price Este, pues esos son guapos ¿Werever Tomorrow? ¿Werever Tomorrow de lejos? ¿Lejesón? Muy lejos Juan de Dios Pantoja Juan de Dios Pantoja, yo creo que sí Sí, entra ¿El compa Oz? No creo ¿El compa Roche? No creo No El compa Roche es guapo en el estereotipo culichi, güey Ok, bueno, es que ahí ya entramos en otros términos, sí, claro Este Déjame te digo otra vez Yo creo que nada más son esos tres acá No, 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 no ¿Juca? ¿No? No, o sea, es muy buen pedo Pero así como en término guapo, guapo No lo pondría No lo pondrías dentro de los guapos Dentro de los guapos, no Este ¿Quién más, güey? O sea, a menos de que ya los pinches TikToks acá Sí, 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 no, no, esos no vi con casi ninguno, güey Este, no, pero sí debe haber más guapos, güey ¿Quién? Tú y yo, güey Pero pues no nos vamos a meter en la lista, güey Sería muy egocéntrico en nuestra parte, güey Tienes razón Este Fede Lodo No Si se viste de Julián Álvarez Jalo Tiene, claro Este El Chema, ¿cómo se llama? No sé, Chema No, ese güey sí ni de pedo No, no sé Pues es que ya entramos ahí en los gustos de las féminas Hay que diga, ¿no? Este Mujeres Mujeres No, guapas sí hay muchas También somos hombres, güey Vamos a decir un chingo No, no, pero a ver Por ejemplo Kenya Oz Kenya Oz es guapa ¿Quién se te hace más guapa? Kenya Oz o Kimberly Kenya Oz ¿Neta? Sí A mí se me hace más guapa Pero ahora, güey Es que, fíjate No sé si te tocó Yo hice un 24 horas en la mansión Kuki Hace como 3, 4 años Ok Era cuando Kenya Oz estaba en el team Kuki Ok Y en ese entonces Kenya era una niña Que yo la veía así como Güey Pues, X Con todo respeto Sí, sí, sí Pero obviamente se hizo varios arreglos, creo Sí Y se convirtió en un mujerón Que está muy, muy guapa, güey Sí O sea, ahora mismo Sí me gusta más el estilo de Kenya Oz Que de Kimberly O sea, Kimberly Loaiza también es guapísima Pero si me las pones en comparación Sí, pues Yo igual comparto lo mismo Kenya Oz está muy guapa Pero siento que Kimberly cambió mucho con la maternidad y todo Como que sí ya Sí se ve ya así Ya muy, muy empoderada Ajá Más señora Más señora, sí No señora en mal pedo Pues nomás Sabes de imponer Ajá Sí Sí, güey Yuya, por ejemplo, es guapa Siento que es más bonita que guapa Como que es muy bonita Interesante Es que guache Qué definición tiene de guapa y de bonita Para mí una mujer guapa Por ejemplo, Kenya Oz se me hace muy guapa Porque justo también como lo dices con Kimberly Es una mujer como con presencia Como que impone Como que uff, a madre Tiene porte, güey Se pone cosas Se ve chingona Y además su cara Tiene facciones guapas Pero Yuya, por ejemplo La siento muy cute, güey Como que no es la gran mujer empoderada Pero sí es como muy bonita, güey Como muy Ah, güey Qué bonito esta mujer, güey Qué cute Como dicen ahí por ahí Sí, sí, sí Siento que por ahí es como mi diferencia Entre una mujer súper guapa Y una mujer Pues que está bonita Y curiosita Y todo cute Ok Pero sí, güey Siento que ahorita las que están así en el top Creo que Eh Pues sí, güey Kenya, güey Sí Kaeli, no sé ¿Qué pasó con Kaeli, güey? O sea, ahí sigue No sé O sea, igual se hizo arreglitos Es de tu De tu De la época cuando empezaste, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está Creo que No sé Anda como que negocio ¿Kaeli nunca estuvo en el Whatever Tomorrow Crew? Pues no de alguna manera Pero sí porque era novia de Güero ¿Qué tiene el Güero, güey? No sé, güey Pues es Güero ¿Ha tenido novias guapas, güey? Sí ¿Sí? ¿Cuál crees que es el pero el Güero? ¿Es muy ligador? O sea, tú que lo conoces No sé O sea, ¿tiene verbo o no? Yo creo que es tierno Es tierno y pues es Güero Yo creo que es eso Sí Del Güero de Tomorrow Crew ¿Quién era el más ligador? Híjole Así que más verbo Pues más de Yo creo que Güero Y yo creo que Gabo O sea, si se les daba más el 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 cotejo a la A la dama Sí, sí, se les da ¿Sí fue cierto que Gabo anduvo con Con Yuya? ¿O eso fue un rumor? No, anduvieron, anduvieron ¿Y si fue cierto que se la bajó Sebastián Villalobos? Eso sí, no sé O sea, sí, sí Me recuerdo más o menos la situación Pero no recuerdo cómo estuvo Si se la bajó O cortaron No sé O cortaron y después se salió con el vato No sabes Eso sí, no sé, la neta Pero de que anduvo Con Werever anduvo Anduvo con Werever, eso sí Y según yo No anduvo con Sebastián Villalobos Eso sí Ok Según yo ¿Quién sabe? ¿Y no te sorprendió eso? Como que Güey, te ligaste a Yuya Sí, güey, es mi novia Sí, güey Como no mames Anda con Yuya, güey Qué cabrón Y si cuando los dos estaban acá En top, top Se quedaba como ¡Holo! Es que en su momento Fue la pareja de YouTube O sea Sí, sí, sí O sea, era cuando Werever Estaba en el top Y Yuya también estaba en el top O sea, está bien cabrón Sí, man ¿Sabes quién está bien cabrón? Que como que su nombre No siguió sonando mucho Pero sigue funcionando Muy cabrón Este El El chileno, güey Hola, soy Germán Hola, soy Germán Sí, bueno O sea, sigue funcionando Machín O sea, a lo mejor en su momento Era como muy mencionado Como que lo escuchabas Por todas partes Igual ahorita No lo escuchas tanto Pero se le sigue yendo Muy cabrón Este güey A veces Ese tipo de casos, güey Se me hacen como Son Como que son extraterrestres, güey O sea Igual Por ejemplo Auronplay, güey Qué pedo con esa raza, güey Sí Tienen años y años Y años y años, güey Y por ejemplo Auronplay, güey El formato es sentarse Enfrente de su De su escritorio, güey Diez millones de visitos A la vez Sí Sí, sí, sí Sí son casos Sí, justo Fernanfloo Este Compa El Rubius Este Te digo No sé qué pase, güey O sea, porque el Werever También era O sea, podría haber pintado Para ello Pero pasan cosas De la vida Que hacen que Cambie la gente Cambie el destino Y Pero será que porque el Werever También como que se fue A otro rubro O sea, a otro nicho Puede ser Pues ya ves que ahorita Es como más el pedo Del Del gaming Del gaming Sí, sí Y todo ese pedo Sí, no sé No sé O sea, también es eso, güey O sea, la industria Es muy Pues estamos empezando, güey No sabemos si el día de mañana Tú te conviertas en rapero Y no mames Quien es un Estadio, güey Porque pues somos jóvenes Al final del día Entonces, quién sabe Que las vueltas Que vaya a dar la vida ¿Te imaginas que me convierta En rapero, güey? Va, güey Pero así un rapero Súper cabrón, güey Que de esos casos, güey Que en dos años, güey Eh, ¿qué pasó? O sea, como pasó con Nodal, güey Sí, sí, sí O sea, yo con Nodal Hice hasta un video, güey Ok Tengo un video con él Obviamente le abría A los empleos del rancho, güey Era un güey Que iba empezando Güey, no pasaron dos años Cuando ese güey estaba Como que, güey Qué pedo, güey Sí, man Muy, muy cabrón O sea, imagínate, güey Watsi, güey En el 2000, este 25, güey No mames, güey El Watsi, güey Mames, Watsi Bad Bunny ¿Te imaginas? Sí me invitas, güey Y está bien cabrón ¿Qué haces? No, güey Pues hace dos años, güey Yo hice un video Con ese p***o viejo, güey Es que sí, güey Pues sí ¿Cuántos casos No hay así, güey? Pues Sí ¿Quién sabe qué vaya a pasar, güey? O nos morimos mañana También puede ser También puede ser En fin Pues bueno, compas Espero hayan disfrutado Este capítulo Con mi compa Ariel Te burles, cabrón Sin más que decir Nos despedimos Espero que hayan disfrutado El capítulo Les mando un abrazo Ya saben que yo soy Watsi Besotes, gracias Y esto fue Entre compas Vámonos Esto es el capítulo El podcast El podcast Ha 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 Gracias.